Debido a la pandemia por COVID-19, este 2021 tampoco habrá desfile ni ninguna otra actividad durante el mes patrio. Por esa razón, la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se realizará una serie de actividades que se transmitirán de manera virtual a través de la página en Facebook. Este año, por las mismas limitaciones que tenemos del COVID-19, hay muchas actividades que se acostumbraban a hacer a nivel de la Dirección Regional de Pérez Celedón que se nos hizo muy difícil. Entonces, lo que llevamos este año fue organizarnos, hicimos un grupito que no podríamos hablar, que es la Comisión Cívica, dado que esta no se juramentó, sino que es uno representante de cada uno de los circuitos y de los diferentes departamentos aquí del edificio, para ver cómo realizamos unas actividades bonitas y celebrar el Bicentenario de la Independencia. Entonces, vamos a arrancar haciendo un acto cívico en la mañana, a partir de las ocho y media de la mañana, en cada uno de los circuitos. Cada circuito va a escoger una institución para hacer un acto cívico. Bueno, el acto cívico va a ser en las diferentes instituciones de la región. Sin embargo, para efectos de transmitirlo por Facebook de la Dirección Regional, se va a escoger una institución por circuito que desde ahí se va a transmitir cada día el acto cívico. Estas serán las actividades. Arranca en este primero de septiembre el Circuito 06, en la Escuela del Carmen de Cajón. El 2 de septiembre, en el Circuito 01, la escuela será la S. El 3 de septiembre le corresponde al Circuito 02 y la institución designada será el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isadía Retana de Pedregoso. El 6 de septiembre le corresponde al Circuito 03 y, en este caso, la Unidad Pedagógica José Breideroff. El 7 de septiembre le corresponde al Circuito Educativo 04 y la escuela designada es la Escuela Flor de Bahía. El 8 de septiembre le corresponde al Circuito 05 y será en la Escuela Juan Valverde Mora de Rivas. El 9 de septiembre será el turno del Circuito 07 y, en este caso, se realizará el acto en el Liceo Concepción de Daniel Flores. Para el 10 de septiembre le corresponderá, en este caso, al Circuito 08 en el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe. El 14 de septiembre será el Circuito 10 en la Escuela Cocorí y el 9 en la noche, que será un acto importante en el Liceo Nocturno de San Pedro. Y se cierra el 15 de septiembre en la Dirección Regional de Educación. Estos actos cívicos todos comenzarán a partir de las 8 y media de la mañana. Efectivamente, no se pudo juramentar la Comisión Cívica, entonces lo que se hizo fue que cada institución tiene que organizar sus actos. El día 14 nosotros vamos a tener dos actos cívicos. En la mañana vamos a estar en el Circuito 10, celebrando el acto cívico de la mañana. Y a las 6 de la tarde, que va a ser lo que nosotros siempre hacíamos, la celebración de cantar el himno, el recorrido con los faroles y demás, vamos a hacerlo desde el Circuito 09 en el Colegio Nocturno. Y el día 15, si Dios lo permite, se va a hacer un acto cívico transmitido desde aquí, desde el edificio de la Dirección Regional, pero igual con todos los protocolos de salud, porque no podemos traer mucha gente. También se busca que los docentes resalten el espíritu cívico durante este mes. Se ha estado promoviendo con los docentes la elaboración de material didáctico, de algunos recursos que rescaten un poco los valores y el espíritu cívico que debemos de tener. Esto, lógicamente, igual, como les decía yo a los supervisores, en concordancia con nuestra política educativa y nuestra política curricular, que habla de una ciudadanía planetaria, pero con identidad nacional. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Pues precisamente que la gente, que nuestros estudiantes, sean conscientes de su historia, de lo que somos como costarricenses y de lo que somos como generaleños. Entonces, la idea es rescatar esos valores en esa semana, no solamente la semana cívica que va del 8 al 15, sino desde el 1 de septiembre. Por lo que, aunque no habrá actividades masivas, sí esperan rescatar los valores patrios.